Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta aquí al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Secret Files Tunguska Vamos a continuar, porque la música que está aquí de... De principio, aquí en el menú, es muy alta Ahora en cuanto coja carrerilla, gente, nos va a destrozar los disparos Bueno, ya está, ya está, ya está Estamos a punto ya de morir por un derrame En el oído A ver, muchas gracias por estar ahí, otro día más, gente Espero que os esté gustando la serie, yo todavía no sé si os está gustando o no Porque estoy grabando todo esto de seguido O sea, el primero, segundo capítulo y este Lo estoy grabando de seguido y tampoco lo vais a ver hasta dentro de varios días Porque lo voy a emitir justo cuando terminemos Close to the Sun Que como solo son siete capítulos, pues para el lunes que viene Esto lo estoy grabando yo miércoles Pues el primer capítulo lo veréis lunes Y este, pues lo veréis miércoles O sea, es justo dentro de una semana De la que estoy grabando Estos primeros capítulos Pues nada Después de la conversación Que grabamos con nuestro teléfono Pegado al gato De Oleg, vale Pues tenemos la pista de Tunguska Y hemos decidido Pues volver aquí al museo por la tarde Para hablar con el bueno de Max Vale Vamos allá Bien Escaleras Está por aquí Hola ¿Puedo interrumpir un momento? No, no estás interrumpiendo Al contrario ¿Sabes algo de tu padre? No Desgraciadamente no Y fui atacada la pasada noche ¿Atacada? ¿Estás herida? No Nada de qué preocuparse Pero podría deberse a algo importante ¿Y no tienes ni idea de lo que podría ser? No Él ha estado sometido a mucho estrés últimamente Pero no ha sido la primera vez Mirando atrás hay muchas maneras de interpretarlo Pero ¿Especialmente evidentes? No, realmente no Es una lástima Ayer por la tarde me ofreciste tu ayuda ¿Sigue la oferta en pie? Desde luego Me llamo Max, por cierto Nina Pero ya lo sabías, ¿verdad? Bueno, pues pregúntame Vale, vamos a preguntarle sobre Tunguska En las últimas horas he oído el nombre de Tunguska en varias ocasiones ¿Sabes algo sobre el tema? ¿Te refieres a la catástrofe de Tunguska de 1908? Ah, sí Podría ser A principios del siglo pasado Algo hizo explosión allí La destrucción debió ser enorme Pero incluso hoy Nadie sabe realmente lo que sucedió entonces Tu padre tomó parte una vez en una expedición a Tunguska Pero probablemente ya lo sepas, ¿verdad? Nunca hablamos mucho sobre lo que solía hacer Tras la muerte de mi madre No quiso hablar nunca de su trabajo en Rusia Oh, no lo sabía, lo siento Está bien Fue hace mucho tiempo Ella murió en un accidente de tráfico Poco después de que viniésemos a Alemania Creo que mi padre simplemente quería dejar atrás todo eso ¿Y no te habló nunca tu padre sobre su trabajo en Rusia? ¿No le preguntaste nunca? No Me pidió que no se lo preguntara nunca de nuevo Y mantuve mi palabra a pesar de estar muy interesada a veces Bueno, ya sé un poco más sobre ello En 1908 Un objeto hasta ahora sin identificar Se estrelló en la taiga siberiana Una amplia extensión resultó totalmente devastada Por la onda expansiva y la bola de fuego Los pastores que vivían allí También llamados Iwenke Volaron por los aires o resultaron carbonizados Quedaron pocos supervivientes Que pudiesen actuar como testigos Se promovieron varias expediciones Para hallar la causa de la catástrofe Pero a pesar de todos los esfuerzos No se encontraron pistas ni evidencia alguna Que fuesen de ayuda Y con el tiempo surgieron varias teorías fantásticas Desde la colisión de un meteorito con la Tierra Pasando por la aparición de un tipo de energía desconocido A la explosión de una nave espacial Y por mi parte esto es casi todo lo que puedo decir Sobre este particular Sin embargo, en alguna parte del archivo Todavía conservo unos cuantos artículos Sobre el fenómeno de Tunguska Voy y te los traigo Sí, eso debería ayudarme Oleg habló sobre ello Y leí uno de los correos electrónicos De mi padre dirigido a él En el cual se decía algo también Puede que esto me haga avanzar En la investigación De acuerdo, primero tengo que terminar Unas cuantas cosas aquí Y luego echaré un vistazo por el archivo Muchísimas gracias Vale, si busques información Creo que Tunguska Lo de Tunguska Creo que fue real, eh Lo de que se oyó una explosión Y tal en esa zona Siberiana, de la talla siberiana Pero bueno No se sabe Como ha dicho este Había un montón de hipótesis Y teorías raras Pero que nadie sabe nada sobre eso Creo que sí Que existe de verdad Lo que pasó ahí No sé si la tuvieran A una especie de un meteorito Que cayó o algo No sé Tengo que buscar información otra vez Sobre eso Ayer por la tarde Eddie tartamudeaba algo Sobre personas con túnicas negras No le tomé muy en serio al principio Porque su descripción era Digamos Un tanto extraña Sin embargo Hablé con una niña ayer Que vio algo Sin mirar la pasada noche Incluso tomó una foto De los hombres de túnicas negras Desgraciadamente No hay mucho que ver Pero hablaré con Eddie nuevamente ¿Sabes dónde puedo encontrarle? No, no tengo ni idea No lo he visto en todo el día Quizás se encuentre recluido En algún lugar para recuperarse ¿Quieres decir que está bebiendo de nuevo? Sí, tengo miedo A menos que... ¿A menos qué? ¡Oh, no! ¿Nada? Vamos, dime Suéltalo ya Bueno Si aquellos extraños hombres de negro Notaron que les estaba observando ¿Quieres decir que regresaron? No sé Ahora mismo no tengo ni idea De lo que está sucediendo aquí Bueno Esto es algo que tenemos en común Vale Encontré este pedazo de papel Entre las anotaciones de mi padre ¿Te dice algo? LA-60-AK-19-AL Suena a código de identificación de catálogo ¿Qué significará? Ni idea Estaba esperando Que pudieses decirme algo No al instante Pero puedo acercarme a recogerlo No está la nota con la descripción de la diadema Pero la tienes en la mano No sé nada más sobre ella tampoco Muchísimas gracias ¿Puedo tomarme mi tiempo para echarle un vistazo? Desde luego Pero por favor no olvides dejarlo luego en su sitio de nuevo Si no lo haces tu padre me cortará la cabeza Si por lo menos pudiese... Deja de pensar así Lo encontraremos, te lo prometo Sí, eso espero Debe haber una importante razón Para que papá guarde un pedazo de papel Con la descripción de la diadema en casa ¿Pero cuál? ¿Y qué pasa con la auténtica princesa? Solía llamarme así algunas veces Creo que es un mensaje para mí Que debería poder entender de alguna manera Piensa Nina, piensa rápido Vale, entonces a lo mejor Lo guardo en casa Algo relacionado con ella, con Nina Que a lo mejor tenemos la diadema ¿Te dice algo el nombre de Oleg Kambursky? ¿Kambursky? ¿Oleg Kambursky? No, nada ¿Debería? Desgraciadamente tampoco lo sé exactamente Los contenidos del archivo sobre Tunkuska Sí, me voy a poner a ello Sin embargo me podría llevar algún tiempo Ordenar toda esa información No hay problema Esperaré aquí Vale Ah, no La diadema es lo que tenemos Vale La tenemos ya Le faltan tres piedras a la diadema Vale La matista rubia y la esmeralda No parece muy espectacular Pero debe ser importante para mi padre Debería averiguar por qué Bien Aquí seguramente haya una ya A ver Parece como si se hubiese incrustado algo en esa piedra Tiene un brillo rojo-violeta Eso debería ser el rubí, ¿no? Pues esto Habrá que Llevar a la máquina esa que teníamos en el despacho de su padre Bueno, pero aquí tenemos cosas Que Que mirar, ¿no? Tótem indio Resulta amenazador Ese ojo rojo del tótem Parece estar siguiéndome a donde voy No creo en la magia Ni en esas chorradas Pero lo encuentro espeluznante De todos modos Vale Ojo rojo Si estropeo las cosas De la oficina de Max No querrá ayudarme Pero me gustaría Librarme de esta mirada Vale Entonces a lo mejor Pensé que vamos a escoger eso El El ojo, ¿no? Vaya Se ha partido el radio Pero ese ojo ya no puede mirarme De esa manera tan diabólica Solo puedo esperar Que Max no se dé cuenta Vale ¿Y esto lo podemos combinar con esto o no? Esta cosa No encaja aquí adecuadamente Se sigue saliendo Vale Una cuenta de cristal rojo Al menos eso parece Vale Nevera Veamos lo que encontramos aquí Vaya de una birrita fresquita ¿Esto qué es? Botella de ácido La etiqueta es ilegible No era lo que me apetecía Pero a juzgar por el símbolo de la calavera Y otros más Debe ser extremadamente corrosivo Vale, bien Esto a lo mejor lo podremos usar Ah, y una bolsa de cemento Yeso de París En las instrucciones Se habla de añadir agua Y aceite vegetal Y mezclar hasta conseguir La consistencia deseada Vale Tenemos el agua Y el aceite vegetal De la aloe vera Vale Y esto lo podremos usar A lo mejor con la piedra Vale, tenemos cositas Tenemos cositas A ver, a ver, a ver Veamos ¿Qué más hay por aquí? No parece que haya nada más Voy a darle aquí directamente Así me olvido de No hay nada, ¿no? No Tenemos la nevera Y ya está Vámonos Vamos aquí Bien Ya podemos interactuar Vamos a ver Esto con el agua El bol que tenemos Aceite vegetal Que está en la aloe vera Perfecto Y ahora tenemos Un bol de porcelana Con masilla En realidad esto Debería ser falso Porque cuando tú te pones a mover Porque yo he trabajado El agua de albañil Te pones a mover El yeso Con el agua y tal Y al final Se seca corriendo ¿Vale? Hombre, lo que pasa es que ponía cemento ¿No? Pero sí que era yeso ¿No? Ponía yeso, no cemento Pero sí, digo El cemento sí que tarda En fraguar Pero el yeso es muy rápido Pero bueno Es un videojuego esto Eh, botella de ácido Vale, o sea que no lo puedo usar directamente A ver, y esto aquí No tengo ni la más remota idea De para qué sirve este objeto Vale, no me deja usar la piedra Ni por, ni echarle el corrosivo Tío ¿Y esto para qué era? El fragmento verde No sé lo que es Tío Lo mezclaba con las gafas Y un trozo de plástico De un faro Tío Esto te la sobra Es que no sé para qué será Tío Esta cosa no encaja aquí adecuadamente Se sigue saliendo Vale, vale, vale Son objetos que podemos intentar mezclar Combinar con la diadema Vale, bol de porcelana con masilla Pues habrá que meter algo aquí para crear Un molde De algo De la diadema tal vez Espero que sepa lo que estoy haciendo Esta diadema ha sido robada A alguna princesa Que la llevó en el pasado Vale ¿Y qué acabamos de hacer? ¿Hamos hecho el molde? ¿Dónde está el molde? Le faltan tres piedras a la diadema No parece muy espectacular Pero debe ser importante para mi padre Debería averiguar por qué Vale, no sé qué he hecho con el bol ¿Qué pasa? ¿Que la ha arreglado o algo? ¿La ha pegado con el yeso? ¿Qué he hecho, tío? Hostia, no me ha quedado claro lo que he hecho Pinchazo telefónico Casa de Alec, Berlín Nina puede escuchar una conversación telefónica de Oleg Igual que en el correo electrónico que le envió Oleg El padre de Nina El objetivo de la conversación es Tunguska ¿Sabes, Max, algo más sobre este asunto? Aquí no sé si... Vale En el momento estas pistas están desactivadas O sea, no sale Vamos, para que tenemos lo de la moneda Las monedas Aquí está este archivador Han tirado por los suelos todos estos archivos y registros No ha debido ser papá Alguien te... Vale, esto ya lo escuchamos Tenemos el teléfono, el archivador, el mapa El escritorio El mapa muestra una zona de Siberia ¿Sabes, a la hora de Tunguska? No tengo ni idea de por qué mi padre lo colgó aquí arriba Vale, a ver si hay aquí algo más Vale, hay algo en el suelo, ¿eh? Esto no me había fijado yo antes Fotografía No nos fijamos cuando vinimos la primera vez Una foto de papá en una de sus expediciones Escrito por detrás, figura 1958 Vladimir Kalenkov He visto esta foto antes, pero... ¿Quién era la otra persona de la foto? ¿Y por qué está rota la foto? La pegaré en mi diario Puede que tenga alguna relevancia Pues supongo que estuviese ya esto, ¿no? Foto rota, museo, Berlín Una foto del padre de Nina durante una de sus expediciones La reseña escrita tras la foto dice 1958 Vladimir Kalenkov Y habría originalmente otro integrante en la foto de la expedición ¿Pero quién? ¿Y por qué estaría la foto rota? Vale Pues nada Vale Tenemos esta foto también, la habíamos visto Rayador Aquí estaba lo de la vitrina de monedas Seguramente habría que hacer una combinación La nota dice Y el príncipe le dijo a la princesa En vertical, horizontal O en ambas diagonales principales Asegúrate de que no haya nunca una repetición en la línea Vale, un poco sudoku esto ¿Tiene esto algo que ver con las monedas? Esto va a ser un poco sudoku Pero claro, me faltaría una moneda para interactuar No quiero ir cargando Exactamente Parece que falta... Necesitaríamos una moneda Vale, y el ácido este, tío Aquí quiero yo el ácido, tío El ácido solo me deja intentarlo con esto, tío Desde luego, solo... Pero no, no, no lo hace, tío Vale, a ver Mi padre no fue nunca el paradigma de la organización Pero nunca había tenido este lugar un aspecto tan desordenado Falta algo, eh Falta la moneda o algo, tío Para poder continuar Porque lo demás no podemos usarlo, tío No sé Vamos a ver A la habitación de Max A ver si hay algo más ¿No? No tengo ni la mar... Es que no me deja usar esto, tío Espérate, aquí hay dos cosas, tío Espérate, espérate, espérate Tuvo de ensayo Un tubo de ensayo Vale Ajá A ver si puedo echarlo esto dentro del tubo Así sí Así sí Ahora sí Tengo que sacarla del ácido en el momento justo Porque de otro modo La incrustación seguirá el mismo camino que el resto de la piedra Vale, tenemos la amatista Ah, pues a final era la amatista Había hecho rojizo, violeta Bueno, vale, pues la amatista Y pensaba que las amatistas eran amarillas Pero bueno Vale La... Supongo que el rubí sea rojo Y la esmeralda verde, ¿no? Sí Esto debería sujetarse Vale, ya tenemos puesta Una de las piedras Vale, pero seguimos igual, gente Bueno, lo bueno Es que no nos quedan objetos, tío Eso es lo bueno Vale Vamos a hacer un guardadete Lo bueno es que no nos quedan objetos Y eso es bien, ¿no? Para no comernos mucho la cabeza ¿Y el lápiz, tío? ¿Para qué ojo que sale el puto lápiz este? Vale Tenemos que seguir investigando Falta algo más, tío Falta la moneda esa, tío ¿De dónde conseguimos la moneda? Hay otro radiador más aquí Pero bueno, el radiador no creo que me haya nada Funciona silenciosamente Vale Vamos para adentro Vamos a echar otro vistazo aquí Es que no hay nada más aquí, tío Es que... No hay nada Esto ya ha sido saqueado Esto ya ha sido saqueado Muy buena esa, tío Me falta... Yo creo que tenemos que encontrar esa moneda O... Llamo a Max Es que no sé dónde cojones está ¿A quién debería llamar? Mi padre podría responder si pudiera Y realmente no estoy de humor para echarla Espérate Vamos a ver Con lo que tenemos Algo habrá que hacer aquí A ver qué tenemos aquí Tenemos El tiranosaurus Ah, mira Aquí había algo más, gente Aquí La lámpara esta, tío Un poco de luz en la oscuridad Vale Sería mejor que la dejase Porque de otro modo no podré ver Vale, pues lo único que podemos usar es esto Porque esto es como una lente Pero no No Bueno, ¿y esto? Tampoco A ver, vamos a la parte posterior Y vamos a fijarnos si hay algo que no habíamos visto No veo nada, ¿no? Esto es planetario Esto y esto No hay nada más No, no hay nada, tío Es que no hay nada Aquí tiene que haber algo más Sería mejor que la dejase Porque de otro modo no podré ver Veamos Tenemos que usar algo aquí, tío La lámpara con la diadema What the fuck ¿Y esta movida? ¿No había algo en la nota que estaba con la diadema sobre la iluminación? Veamos entonces si me hace más brillante Pues no No sucede nada Ah, que se ha puesto la diadema ¿No? Ajá, la iluminación Es que no se me ocurre que mezclar con esto Nada, ¿no? No tenemos objetos ¿Y dónde está Eddy, tío? Salimos fuera, a ver Me falta ver dónde está Eddy, ¿no? No, hay día aquí Aquí no hay ninguna idea aquí fuera O sea que Están los guardianes Como siempre Dos aureos de mirada poco amigable Parece que ambos estuviesen vigilando la entrada al museo Vamos a ver Es que no sé Hay algo que hacer con esto Pero no sé qué es Sería mejor que la dejase Porque de otro modo no podré ver Fenómeno Ahora sí que va Pero ese antes no iba Me cago en la leche ¿Qué estás diciendo, tío? Que antes esto no iba Todavía no han sido sustituidas Las tres piedras originales por imitaciones Tendré que pensar en la manera de completar la diadema de nuevo ¿Qué será? ¿Por el yeso? Que habíamos puesto la diadema, ¿no? Para que se pegase Claro, el yeso era para eso, ¿no? Espero que estén en la posición correcta Vale, vale Tan pronto como se seque la masilla Solo podré sacarlas a la fuerza Madre mía Qué experimento más raro has hecho ahí Con un trozo ahí mal puesto De la lente esa No, no, no sé Es un poco... No puede decirse que mis joyas de reemplazo sean preciosas Pero el modelado y demás trabajos artísticos No han sido nunca mi fuerte Vale, entonces ahora sí que Tendremos que usar esto aquí Hostia, macho, pero... Bueno, bueno, hubiese votado con ello rápidamente O sea que... ¿Conseguiré algo más brillante? ¡Guau! ¡Funciona! ¿No nos quedaban objetos, gente? Vale Se ha revelado algo aquí En el plano de evacuación ¿Será un sitio secreto, oculto? Alguien parece haber marcado una de las alas con tinta invisible Cosa que se puede ver ahora con el haz de luz de color No tengo ni idea de dónde se encuentra exactamente La sala 8 Porque no hay mapa que lo indique Lo que sí parece es que se trata de uno de los despachos Que están siendo reformados Vale, ¿y qué hacemos con el despacho? ¿Te preguntamos a Max? ¡Guau! Solo he salido unos pocos minutos Y has transformado el museo en un espectáculo de luminotecnia Lo... Lo siento Pero... No pasa nada ¿Pero qué es todo esto? ¿Y qué significa? No sé exactamente qué es Sin embargo, si este enigma me lo ha planteado realmente mi padre Debe tener una razón muy poderosa Por la que merezca la pena el esfuerzo ¿Has encontrado ya algo? Estoy todavía trabajando en ello ¿Y tú? A ver ¿Hay algo nuevo sobre el asunto de Tunguska? No mucho He encontrado aquí estos dos artículos Vale, tenemos dos artículos Y lo del... El rayo de luz ha cambiado el color del plano de evacuación de la pared Parece que ha quedado resaltada la sala número 8 ¿Es una de las dependencias que se está reformando? Sí Y la han estado renovando durante años Los cimientos de este edificio no son ya, por desgracia, los mejores Y a los obreros les está costando mucho acabar su trabajo ¿Había algo especial en esa sala? Bueno, no realmente Todos los objetos exhibidos en esa sala se encuentran actualmente guardados en mi despacho ¿Estás buscando algo específico? Si lo supiera Podemos pasarnos directamente por mi oficina Puede que encuentres algo allí que te sirva de ayuda Vale, me parece buena idea Entra en mi despacho y le echaremos un vistazo a lo que se exhibe en la sala 8 Echaré una ojeada por aquí Todas estas cosas están fuera de la habitación que está siendo reformada Vale, entonces ¿qué hacemos? Ah, vale, que ahora podemos mirar más cosas Vale, ahora hay más cosillas A ver Tenemos más cosillas, vale Tenemos esto Si no recuerdo mal de la documentación de los incas que he consultado recientemente Esta clase de máscaras son las que se lucían en los sacrificios rituales Vale, esto, el escudo El escudo de un pequeño guerrero del año 1687 o 1688 En la región de Asia O algo así Vale, tenemos la vasija Parece antiguo Aunque vi uno parecido en una tienda de muebles sueca la semana pasada Creo que este, sin embargo, sí que es antiguo Una reliquia azteca Se puede inspeccionar Vale, hay una moneda aquí, tío Fijaos Creo que debe ser alguna clase de calendario Pero lo que no sé es la forma de interpretarlo Esto ha sido colocado deliberadamente aquí No pertenece al grabado del disco Vale, no creo que haya nada más, a ver Vale Y me queda esta vasija Pero creo que lo que necesitamos ya lo hemos encontrado Rompí uno de esos cuando era niña Pues no le haría ni puñetera gracia a tu padre que lo rompieses Joder No tiene daños eso A ver Para acá Habrá que poner la moneda aquí, ¿no? Saqué esto del disco grabado azteca de la oficina de Max No tengo ni idea de si se trata de una medalla, una moneda o qué Sin embargo, el jinete parece un esqueleto Veamos Parece que la moneda completa el conjunto Pero ahora habrá que moverlas, ¿no? Vale, ahora me deja moverlas Vale, a ver, dice Veamos La nota dice Y el príncipe le dijo a la princesa En vertical, horizontal o en ambas diagonales principales Asegúrate de que no haya nunca una repetición en la línea Mmm ¿Tiene esto algo que ver con las monedas? Vale, pues tendremos que ir moviendo ¿No? Vale, que no se repita Vale, ahí no puedo ponerla Jejeje Eeeh Vale, más o menos Podemos hacerlo así Vertical, ¿no? A ver En vertical Diagonal, que diga Así, cruzado Vale, y ahora Estas también hay que cambiarlas Aquí me hace falta una de estas A ver, aquí Aquí me hace falta una de estas Y aquí Podría ser así A ver Así hay una de cada Mira, una de cada Una de cada Una de cada Y una de cada Y aquí igual, ¿no? Pues sí No funciona No Pues así exactamente no es Tendrá que tener algún orden más específico La nota dice La nota dice Y el príncipe le dijo a la princesa En vertical, horizontal O en ambas diagonales principales Asegúrate de que no haya nunca una repetición en la línea Mmm, ¿tiene esto algo que ver con las monedas? Vale Vale Sí, esto es que tiene que ser como un sudoku esto Pero es que no sabría cómo hacer la obra Va, pero es que tiene La nota dice La nota dice Y el príncipe le dijo a la princesa En vertical, horizontal O en ambas diagonales principales Asegúrate de que no haya nunca una repetición en la línea Vale, vale, vale Entonces no puede estar en diagonal tampoco ¿Tiene esto algo que ver con las monedas? Vale Entonces es así Pero en diagonal tampoco ¿Vale? La diagonal tampoco puede ser Entonces vamos a cambiar esta por esta Aquí se repite esta Esta debería estar en otro lado Porque si no, como te la voy a poner No me cuadra esto, pero bueno Vamos a ponerlas así, pero del otro lado Porque en cuanto ponga esta aquí Se queda en diagonal, ¿entendéis? Pues, a ver, esta aquí Esta aquí Esta aquí Y esta aquí Vale Estas podrían valer Estas podrían valer así Así como están Dos y dos Y ahora hay que hacer lo mismo con las otras Pues vamos a hacerlo así Pero Así Y así Ah, ya está en el sitio Vale Y así No Así Y así Eso es Esa me mola Vale, ahora faltarían las demás Faltarían las demás Claro, porque estas se han quedado en diagonal ahora Vale, pues Esta la cambio por esta Esta por esta Y estas dos de en medio se queden en diagonal Hay que cambiarlas también Vale, pues Esta aquí Esta aquí Vale Esta parte podría estar bien, ¿eh? Pero esta ya no Vale, esta déjala A ver Me estoy volviendo loco, tío Me estoy volviendo loco Porque así no me cuadra la cosa Vale, gente Voy a hacer un corte Porque esto es pesado Voy a hacer un cortecito Y cuando lo tenga vuelvo, ¿vale? Venga, vengo ya Vale, gente Ya lo he resuelto Hostia, pero después de esto viene Vamos a ver Cinemáticas Pero Por doquier O sea Vamos a tener Llevamos 33 minutos Yo creo que Bueno, lo pasa todo rápido Para poder Finalizar el juego Y volver a cargar la partida Lo pasa todo rápido Para no enterarme De la movida Hasta que no estéis vosotros Aquí conmigo Vale Pues me queda solo cambiar Esta por esta Y ya Estaría Pero es que Aun cambiando esta por esta Hay algunas que están en diagonal Gente No lo entiendo Por ejemplo Esta y esa están en diagonal Esta y esta están en diagonal Eso es lo que no entiendo O debe de ser que A lo mejor Las únicas que No, porque Tendría una en diagonal También No lo sé, gente Sí, pero hay algunas Que sí que están en diagonal A lo mejor no están Las cuatro en diagonal Pero No sé Sí, pero es como un sudocuesto Uy, se ha abierto una compuerta Parece ser alguna clase De compartimiento secreto ¿Para qué necesitaría uno mi padre? Contiene documentos Esto tiene que ver con las expediciones De investigación de mi padre Aquí está escrito Que en 1958 Fue el jefe De una expedición secreta A la región de Tunguska Aparentemente Tras la expedición De 1958 Alguien de posición influyente Intentó mantener Los resultados en secreto Ello tenía que ver Con el extraño crecimiento De las plantas Papá quiso proseguir Su investigación Pero se prohibieron En adelante Toda clase de indagaciones Entonces Aparentemente Viajó por su cuenta De nuevo a la región Solo en compañía De un tal Manuel Pérez Y un guía local Esto fue en 1977 Si lo entiendo bien Muchas cosas Marcharon mal En esta expedición Algo terrible Le sucedió a Pérez Y ambos fueron arrestados Mi padre No ha sido capaz De descubrir Lo que le sucedió Realmente esa noche Y Pérez Desapareció Sin dejar rastro Desde ese momento Papá escribe Más tarde Que aquí Finalmente Debería haber comprendido Que la vida humana Es siempre más importante Que la investigación ¿Qué significa? Puede que debiera Preguntarle a Max Él podría ayudarme Con las fórmulas Y las explicaciones De las expresiones científicas Y esta es una carta De una sociedad irlandesa Pero aquí solo hay páginas En blanco Definitivamente necesito ayuda Puede que Max Sepa algo sobre todo esto Lo siento Todavía no tengo nada Pero yo No sé todavía Cómo está esto relacionado Con la desaparición De mi padre Pero he encontrado Algunas de sus anotaciones En un compartimiento secreto Describen una expedición secreta Algunos sucesos Muy extraños Y... Eh, más despacio Que no puedo Seguirte tan deprisa Lo mejor que podrías hacer Sería acompañarme A la oficina de mi padre Te mostraré sus anotaciones Y quizá entonces Podamos echar un vistazo A los cajones De su escritorio De acuerdo Adelante Te dije que no quería Verte aquí de nuevo Créeme Habría sido mejor Si te hubieses mantenido a Marge Ahora no tengo elección Pero para... ¡Uh! ¿Oler Kamburski? Parece que llegué justo a tiempo ¿Estás bien? Sí Eso creo ¿Qué quiere entonces El detective de nosotros? ¿Quería dispararnos? Bien Posiblemente no tenga Su objetivo puesto en ti Y solo trate de... De divertirse amenazando Deberíamos salir de aquí Antes de que ese tipo se despierte Lamento haber sido tan frío La primera vez que nos vimos De un tiempo a esta parte Tengo la sensación de ser perseguido Y estoy realmente nervioso Por supuesto que conozco a tu padre Para ser preciso He estado tratando con él mucho tiempo Y le conozco muy bien Le acompañé en una de sus expediciones En el pasado Nos encontrábamos en la región de Tunguska Por aquel entonces Junto con el cubano Manuel Pérez Un biólogo irlandés Cuyo nombre no recuerdo en este momento Y algunos ayudantes No quiero entrar en detalles Que me recuerden los sucesos del pasado Pero por alguna razón Parece que hay alguien interesado Actualmente en ello Tengo la sensación De que no solo tu padre Sino también yo Estamos en peligro Así como posiblemente Todos los miembros vivos De anteriores expediciones Desde luego no puedo probarlo Pero si no estoy equivocado El servicio secreto ruso FSB podría encontrarse detrás de todo esto Ellos ya trataron entonces De advertirnos Y a tu padre en particular De que no promoviésemos Nuestras expediciones ¿Sabes algo de tu madre? ¿Mi madre? ¿Por qué? ¿Qué tiene ella que ver con todo esto? ¿Sabes que ella murió en un accidente? Sí, pero... Es bastante cuestionable Si... Si se trató realmente de un accidente Tú estabas en el coche también Yo conducía detrás de vosotros Cuando el coche chocó repentinamente Contra la barandilla de un puente Cayendo al río Me costó muchísimo sacarte de allí Pero cuando intenté sacar a tu madre Perdí dos de mis dedos Y después... Papá nunca me contó nada sobre eso Me consta que no trató de abrumarte con eso Ambos ya nos hemos reprochado mutuamente Lo suficiente Sin embargo ya hemos hablado mucho del pasado Y ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar a tu padre Tras los hechos de los últimos días Me puse al habla con alguno de mis contactos Uno de ellos es Erguej Que se mueve en círculos que... Bien, me gustaría que no me relacionasen con ellos Sin embargo él sabe prácticamente Todo lo que se supone que no sabe nadie actualmente Según esta información Se construyó un centro de investigación En la región de Tunguska Hace décadas Y actualmente se planea enviar otra expedición allí Se supone que no todos los científicos Que están siendo trasladados allí Están participando Voluntariamente La expedición de investigación Y la desaparición de tu padre Unos cuantos días antes Podría muy bien estar relacionados ¿Quiere decir esto? Que mi padre ha sido secuestrado Y se encuentra ahora mismo A bordo de un tren camino de Siberia ¿Qué quieren ellos de él? Incluso así Oficialmente Ha estado inactivo durante años En el terreno de la investigación Sin embargo Es todavía un experto en ese campo Estoy seguro de que Sergei Podría ayudarnos ¿Tengo que ir a Moscú? Tengo un avión De manera que podríamos estar allí en unas horas Ya sé que esto parece demasiado complicado Para asimilarlo al principio Sin embargo Si tu padre se encuentra realmente en ese tren No tenemos tiempo que perder En cuanto llegue a la región de Tunguska Nos costará mucho sacarle de allí El área que rodea al centro Está fuertemente custodiada ¿Qué quiere decir? No sé Pero puede que sea la única oportunidad Así que vayamos Sería mejor que alguien se quedase Por si Vladimir consiguiera ponerse en contacto Pero... Nina Deberíamos irnos Si queremos tener una oportunidad De llegar allí Antes de que salga el tren Supongo que podría echar otro vistazo A las anotaciones de tu padre Sin embargo No tengo buenos presagios Perfecto Entonces vamos Cuídate ¿Vale? Haré todo lo que pueda Espero que puedas Si Yo también Buena suerte Vamos a Moscú Tremendo No Oleg no me dijo que eras tan guapa Si lo hubiese sabido Hubiese cobrado mucho menos Si Yo también me alegro de verle ¿Puede ayudarme a buscar a mi padre? Serjez puede hacer muchas cosas Hay quien dice que Serjez puede hacer de todo Sin embargo Serjez es modesto Por lo que creo que es mejor que digamos que Serjez puede conseguir casi todo Si, si Se ve que es modesto ¿Qué puedo hacer por ti? Creí que lo sabía Seguro Pero Serjez necesita obtener de nuevo toda esta información de primera mano Mirando tu boca según mueves los labios ¿Va a ayudarme o a quedarse ahí pasmado? Como dice el refrán Una mano lava la otra Vamos a ver Mi padre ha desaparecido Yo solo quería reunirme con él en el museo donde trabajaba Y nada más llegar Si, si Serjez lo sabe Entonces ¿Qué es lo que quiere saber? ¿Qué estaba haciendo tu padre las últimas semanas? ¿En qué estaba trabajando? ¿Para quién trabajaba? Con franqueza No tengo ni idea Realmente nunca he hablado con mi padre sobre su trabajo Le gusta dar conferencias de más de una hora sobre temas científicos Por lo que tras pocos minutos suelo quedarme dormida Entonces en algún momento Acordamos no mencionar los temas de trabajo en nuestras conversaciones No está bien Realmente no está bien Sí, lo sé Pero Eso ya no importa ahora Lamentablemente lo cierto es que no sé qué hacía O para quién estaba trabajando últimamente Además de su trabajo en el museo Daba conferencias y preparaba informes Sin embargo no puedo decir nada más con exactitud Lo único que sé es que en los últimos días Parecía un poco distraído Como si estuviera especialmente preocupado por algo Pero ¿Por qué sería? Eso es lo que nos trae aquí Un pajarrito me ha dicho que hoy va a salir otro tren para la región de Tunguska Tiene que hacer alguna clase de experimentos científicos ¿De qué clase exactamente? No lo sé Pero eso no tiene importancia ahora En cualquier caso Había vuelto a contactar con algunos viejos amigos ¿Viejos amigos recuperados? Los científicos y la gente que conoce el área que perteneció a la región de Tunguska en el pasado Están, eh, bien, llamados a cooperar Algunos vinieron voluntariamente Mientras que a otros Fue preciso persuadirles Ah, ya entiendo Bueno, puede ser que tu padre se encuentre con ello ¿Se encuentra en peligro? Si no hace ninguna tontería no debería tener problemas Normalmente ¿Pero cómo vamos a liberarle? Nuestra intención no es la de liberarle Sin embargo, como ya te he dicho Sergek es capaz de lograr casi todo lo que se propone Un viejo conocido se encuentra frente a la entrada lateral de la estación del tren Él te introducirá Y te conseguirá un pase y un uniforme Tan pronto como subas al tren Deberás poder encontrar oportunidades para iniciar la búsqueda Los vigilantes que viajan en él Suelen estar ocupados bebiendo y jugando a las cartas durante el viaje Oh, y además Estás viajando con el nombre de Nina Perkopva 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 Vale, llegamos Estamos teniendo buen tiempo, ¿verdad? Ah, sí Es mucho más agradable sentarse aquí fuera El camarada Yushin está haciendo tu turno ahora ¿No crees que es encantador? ¿Qué? ¿Por qué? Ven conmigo, charlemos un rato Parece que hoy no es mi día de suerte ¿Será una coincidencia o habrán descubierto que Sergek sobornó a uno de los guardias? En cualquier caso, ahora tengo un gran problema Sergek se ha ido Mi móvil no tiene cobertura aquí Y tengo que llegar al tren rápidamente Nina, es el momento de demostrar tu ingenio Sí, señorita Vale, nos han quitado objetos Perfecto Jeje, tenemos las notas esas Y las etiquetas y todo el rollo ese Vamos a guardar Y lo dejamos por aquí Vamos a ver qué nos dice el diario Búsqueda bajo amenazas Berlín, el detective Kansky Ha amenazado a Nina y a Max Oleg llegó en su ayuda justo a tiempo Dijo que conocía al padre de Nina De una expedición a la región de Tunguska en 1958 Y sabe incluso más El padre de Nina podría estar a bordo del tren De Moscú a la región de Tunguska ¿Fue realmente sumestrado? ¿Y por qué? Y ayuda fallida Vale, estación de tren Moscú, Nina y Oleg Se ponen en marcha hacia Moscú Sergek con uno de los contactos de Oleg Sospecha que el padre de Nina Se encuentra en el tren Su plan de sobranar a un guardia En la estación militar de tren Ha fracasado Nina se ve forzada a depender de sí misma Vale Pues nada, tendremos que ingeniarnosla Para salir de esta, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Vale, no voy a Lemia El año que nace yo, gente Extraño descubrimiento Catástrofe Vale, vamos a leerlo Porque son cosas que no... Yo no sé si me entra bien Pero creo que todo esto Pero no lo han contado En la mañana de 30 de junio de 1908 Pudo apreciarse en el cielo Un fenómeno difícil de describir Poco tiempo después Se produjo una gran explosión Con una fuerza 2.000 veces superior A la de una bomba atómica de Hiroshima Que alteró la calma habitual De la extensa zona de bosques salvajes De las montañas de la Siberia central Una gran bola de fuego Incineró rápidamente Todos los alrededores Una onda expansiva De fuerza inimaginable Arrasó árboles Y acabó con la vida De los habitantes De las tribus de Tunguska Los traficantes de pieles rusos Y las manadas de reinos En un radio de unos 20 kilómetros El movimiento sísmico Recorrió todo el mundo A 500 metros por segundo Esa noche El cielo brilló De forma especial En Europa Esto es lo que Yo creo que esto es real Vale Voy a buscarlo Voy a buscarlo ahora Luego Extraño descubrimiento Mientras se hace una Prospección En el geólogo Ruso Leonid Kulik Descubrió supuestamente Una sustancia Completamente desconocida En la tierra Kulik ya había salido De los titulares 11 años antes Debía haber encontrado Un objeto gigantesco De forma extraña Hecho de un material desconocido Junto con un crecimiento Normal de las plantas En la zona cercana Al lugar de la explosión En la región de Tunguska Todos los intentos De obtener muestras de roca Fracasaron Puesto que el material Era demasiado pesado Y durante la siguiente expedición El misterioso objeto Desapareció súbitamente Y documentos personales Museo Berlín Un compartimento secreto Contenía documentos Del padre Nina Vladimir Según estos documentos Fue una expedición secreta En Tunguska En 1958 Sus misteriosos descubrimientos Como el crecimiento Subnatural de las plantas Fueron ocultados Por las máximas autoridades Vladimir Su colega Manuel Pérez Volvió a esta región Por su cuenta en 1977 Con terribles consecuencias Para perecer Padre Nina Se culpó de ello Asegurando que la investigación Nunca debería considerarse Más importante Que la vida humana En este documento Se encuentra también Una carta de una extraña Organización irlandesa Pero sus páginas Están en blanco Va Esto es lo último Pues nada Aquí vamos a dejar el capítulo Esto se ha quedado como pillado O acabo de guardar al salir No sé lo que ha pasado Se pone interesante Se pone muy interesante La aventura La verdad que Bastante guay todo Y nada Mañana Pues nada A ver como salimos Tendremos que llegar al tren Lo antes posible Me despido Ya gente De like Si os gustó Podéis suscribiros Compartir Lo que queréis Pesazo Hasta mañana Saludos Chao